Primus circundedisti me, dicen los latinos, es el lema que está rodeando un globo terráqueo en el escudo de Juan Sebastián Elcano, marino español. Tú me diste la primera vuelta de circunnavegación. Allá, el 15 de agosto de 1519, sale del puerto de Sevilla una expedición. Van a hacer el primer viaje alrededor de la tierra. Lo inicia Magallanes, lo concluye Elcano. Vuelven, después de haber dado la vuelta a la tierra, solamente de los 238 hombres que salieron en cinco naves, vuelven a los tres años, 18 hombres y una nave, la Victoria, mandada, capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Cuando pensamos y aparece un acontecimiento histórico, siempre surge en él un gran personaje. Aún en esos momentos que hay que hacer muchos sacrificios, aparece el personaje. En nuestro caso, tenemos a Juan Sebastián Elcano, un hombre polémico. Podríamos decir, un hombre que está lleno de misterios. Realizó autor de la gran gesta que no se ha vuelto a hacer otra parecida en la historia. Y además, tuvo una cualidad. Era un hombre del Renacimiento culto. Huella de nuestro tiempo, hoy, amigos, les va a presentar a este personaje y este título, Elcano, además del personaje con la fortaleza, el coraje y la audacia. Todos los actos, hechos, acontecimientos, pasajes de la historia, han supuesto esfuerzo, sacrificio, constancia. Y eso es lo que en este programa nosotros vamos a presentar, esas fortalezas que tuvo un marino español, Juan Sebastián Elcano. El personaje que vamos a tratar en el programa tenía todas las cualidades que se requieren para hacer posible un gran viaje. Gracias a todo este heroísmo, esfuerzos, sacrificios de los hombres, fundamentalmente españoles, se ha forjado ese concepto de nación imperial que tuvo España. Les vuelvo a decir que Juan Sebastián Elcano era un hombre con unas cualidades especiales. Esas cualidades van a ser tratadas, presentadas en un trabajo que don Jesús Rodríguez Rodríguez ha realizado y que hoy nos va a presentar y ofrecer. Así que Jesús, muchas gracias por haber deseado estar nuevamente en el programa. Y además con este personaje que es histórico, pero un psicólogo le va a presentar de otra manera. Por ese motivo yo te animo a que unas la historia y la psicología. Me parece que es un programa originalísimo que no hemos realizado antes. Así que Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti como siempre, porque ya sabes que me encanta venir aquí a este estudio y sobre todo estar con la gente también de la televisión diocesana, además de contigo, por supuesto. Muy bien, Jesús. Amigos, don Jesús Rodríguez es psicólogo, doctor en psicología, psicólogo en activo y además de una psicología práctica de la que realmente ayuda y fortalece, fíjense el término que acabo de utilizar, fortalece a la persona. Es, además, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, funcionarios de la Consejería de Empleo de Castilla-La Mancha y tiene también el don, en este caso agradable y para nosotros, de ser el prioste segundo de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, que ya saben ustedes que les ofrece este programa durante muchos años y mucho tiempo, huellas de nuestro tiempo. Pues con este planteamiento y esta idea, yo quiero preguntar a don Jesús, yo he dicho que historia y psicología en este programa van a ir hermanados, van a ir juntos, para demostrar que la ciencia es una, con muchas ramas, y todas se pueden acompañar, y todas se pueden, diríamos, ofrecer una a otra sus trabajos y contenidos. Jesús, tú has hecho un trabajo, que yo lo conozco, gracias a Dios, conozco bien el desarrollo, has hecho un trabajo para mí ejemplar, del cano, la fortaleza, el coraje y la audacia. ¿Cómo pensaste, cómo concebiste y, en términos generales, cuál es el contenido de este trabajo? Bueno, te lo agradezco muchísimo y, a ver, te agradezco mucho que elijamos este lugar para hacer la presentación, porque como tú dices, es una exclusiva, hay muy poca gente que conoce lo que es ese trabajo y que yo creo que quiere hacer una publicación con el tiempo, porque indudablemente han sido cerca de un año de investigación y de elaboración del trabajo. ¿Cómo nace? Bueno, pues nace, ya sabes, que a través de nuestro congreso, que se celebró hace muy poquito, y una de las cosas que yo quería llevar a cabo es decir, la parte psicológica, la parte psicológica del personaje. Para mí, el año 93, que yo visito Getaria y veo su monumento, siempre me ha impactado la vida de este señor. Y desde ahí empiezo a hacer un poco lo que es todo un desarrollo psicológico del personaje, un personaje, como tú bien has definido, misterioso, una persona de la que hay muchas biografías, pero la mayoría de ellas son hipotéticas, porque no conocemos muchas cosas de él, solamente algunos detalles, como el testamento que él hace, como la carta que él manda al rey cuando desembarca en Sevilla, etc. O sea, documentalmente, es lo que conocemos. Entonces, de ahí se me ocurre el hecho de decir, bueno, vamos a ver, tenemos la firma de este señor, vamos a hacer un análisis grafológico, porque de ahí nace la personalidad. Y de ahí surge, precisamente, el título. La idea de fortaleza viene a ser fuerza, porque en realidad lo que su firma indica es un gran dote de fuerza. Fuerza, el coraje y, por supuesto, la audacia. Luego lo vamos a explicar más fuerte, pero quiero definirte algo. Cuando ya hablo de fuerza, estoy hablando de una parte de fortaleza, que tiene que ver con Martin Seliman. Cuando hablamos, en este caso, del coraje, estamos hablando de que él se enfrenta a una situación muy complicada, porque para nosotros ahora mismo es fácil. Cualquier niño de escuela, cualquier niña de escuela, sabe ahora mismo la geografía del globo terráqueo, pero en aquel entonces había una idea planista de que la tierra era plana y que había un lugar donde el barco desaparecía porque se caía. Y él no, él se enfrenta a ese mito, a esos misterios, y se enfrenta absolutamente con una gran audacia. ¿Cuál es la audacia? En lugar de elegir el camino de vuelta que había seguido antes, con Magallanes y tal, él elige lo desconocido, él elige un camino distinto. Entonces, yo hago tres cosas y diseño la personalidad de Juan Sebastián Alcano desde tres hipótesis. Una, de su análisis grafológico de la firma, que además ha colaborado conmigo Epifanio Quirós, un gran grafólogo que tenemos dentro de la corfabría y que realmente, en ese sentido, ha prestado un esfuerzo y un trabajo. Dos, yo soy psicólogo positivista, me identifico como tal. Selimán para mí fue un descubrimiento de hace años, de los años 90, y yo he seguido su parte teórica desde el punto de vista de la felicidad, pero claro, eso es una parte mínima. Selimán tiene mucha más obra. Sin embargo, la gente me conocerá precisamente porque yo he dado charlas sobre felicidad, sobre soledad y tal. Todo esto forma parte de su corpus teórico que tiene que ver precisamente con esas fortalezas. Jesús, me agrada esta exposición. Acabas de citar a un psicólogo, porque tú eres psicólogo positivista. Y Selimán, si podemos ver algo en pantalla para que nuestros espectadores, telepectadores, vayan viendo que los trabajos que se hacen están apoyados no solamente en nuestras opiniones y nuestros descubrimientos propios, sino también en momentos científicos que avalan el trabajo. A grandes rasgos, este personaje psicólogo positivista, ¿cómo desarrolla su teoría sobre este sentido feliz de la vida? Bueno, tú ya sabes que la mayoría de la psicología se ha hecho cuando ha habido en la vida momentos bastante duros. Evidentemente, el desarrollo de la psicología después de la pandemia, lo hemos visto aquí en televisión, hay un desarrollo de la psicología enorme. Selimán hace, precisamente, en los años 90, cuando hay una serie de crisis importantes, con una serie de guerras, y él presenta la antítesis. Hasta ahora la psicología se basaba fundamentalmente en la enfermedad. La forma de curar las enfermedades era, por el tratorno de personalidad que había eso, pues él crea una antiteoría, lo que ahora se llama distopía. Él crea una teoría basada fundamentalmente en la prevención de la enfermedad mental. Y por eso se llama positiva, porque la idea es buscar las cosas buenas de la vida, en el sentido literal. ¿Qué es lo que se pretende? Pues Selimán, que luego, además, llega a ser presidente de la asociación, quiere decir que tiene una importancia capital, porque llega a ser presidente de la Asociación Americana de Psicólogos, él crea no solamente toda la parte teórica desde el punto de vista de la positividad, pero, ojo, él se apoya fundamentalmente en algo que se llama la logoterapia. Visto Frank, pero es que también utiliza a todos los humanistas en esos momentos, Mausler, Festinger, toda la gente que hay. Y apoya, en esa parte teórica, apoya lo que es su nueva teoría. Hay detractores de esta psicología. ¿Por qué? Porque, evidentemente, se enfrenta a los psiquiátricos y se enfrenta a hospitalizaciones. Jesús, ¿puedes concretar, porque en eso que tú concretes, apoyas tu trabajo? Bien. Esas fortalezas que a él le dan sentido a su psicología positiva. Sí. ¿Cuáles son esas fortalezas? Bueno, las fortalezas, yo creo que también pediría a Juanjo que pusiera, precisamente, la que tiene que ver con las ideas de las fortalezas. Las fortalezas son 25. Son 25. Lo que yo quiero explicaros, antes, si me permites, Andrés, es que pone fortalezas que serían estas que están relacionadas con el personaje. Porque yo quiero que veáis una cosa antes de nada. Yo lo que hago es un sistema, antes de enfrentarme al personaje, yo hago lo que hacemos todo el mundo cuando hacemos tomar una decisión. Juan Sebastián Elcano, cuando decide hacer esto, pues hace como una especie de pequeña estrategia de toma de decisiones. Yo lo que hago es, basándome en Seliman, lo que hago es utilizar este tipo de método. Donde veo amenazas, fortalezas, donde veo las debilidades y donde veo también un poco las oportunidades, que sería precisamente ese tipo de método. Entonces, lo que vais a ver las transparencias es que pone en la parte de arriba concretamente esto, que sería el modo que hemos dicho antes de unidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Es la estrategia DAFO. Yo uno, el DAFO, por un lado, a la hora de tomar una decisión de nuestro personaje, Juan Sebastián Elcano, con lo que son las 25 fortalezas, precisamente, de Seliman. Que se quedan concretadas en seis, ¿no? En seis virtudes. Claro, es que, a ver, lo que hace, es grandioso lo que hace Seliman, porque él mezcla misticismo, religiosidad y espiritualidad. Una de sus fortalezas es la espiritualidad. Es más, él dice que en la personalidad tú tienes que creer en algo, en algo espiritual, en algo que sea, bueno, ahora la llaman el universo, pero nosotros es Jesucristo y es Dios en concreto. Pero la idea de una de las fortalezas está basada en eso. Entonces, cuando veamos las transparencias, vamos a ver que hay 25 fortalezas, de las cuales hay 25 virtudes, basadas, precisamente, en San Agustín y también en Santo Domingo. De esas 25, lo que él dice es que solamente seis, nosotros podemos tener una personalidad completa y, sobre todo, feliz. ¿Feliz cómo es feliz? Feliz estaría la mezcla de la felicidad de Seliman con la felicidad que nosotros entendemos. Quiere decir, estaríamos preparados para enfrentarnos a cualquier tipo de amenaza o debilidad. Bien, Jesús, de esas seis fortalezas, tú has elegido cuatro en tu trabajo. Correcto. ¿Cuáles son esas cuatro? Pues las fortalezas que tenemos, lo hemos visto ahí, que son sabiduría, coraje, la humanidad y, precisamente, la justicia, que son las que yo luego desarrollo en mi ponencia. Me parece que empecemos con ellas, una vez situado al, diríamos, el apoyo científico que tú has tenido, que empecemos por la primera, a mí me encantan todas, pero estas cuatro que tú has elegido, es como decir, es un espíritu nuevo que te va entrando cuando estudias a estos autores. La primera es sabiduría y conocimiento. Yo me quedo un poco extasiado. Saber, conocer, los elementos fundamentales. Aplicado al cano, ¿cómo has llevado tú esta virtud, esta gran virtud, en tu trabajo? Bueno, tú lo has dicho antes, lo has definido como un nombre del renacimiento. Si la gente puede leerlo, ahí tienes, sobre todo hay, lo que nosotros llamamos fortalezas cognitivas relacionadas con el conocimiento. En esos momentos, vamos a ver, estamos hablando de una NAO, Victoria, y estamos hablando de que es un contramaestre que se convierte en capitán de navío. Evidentemente, tiene que tener libros de geografía y él tiene un pequeño mundo, tiene una serie de aslas, tiene una serie de conocimientos de lo que hay en la época, con lo cual eso le ayuda a manejar precisamente ese tipo de rutas. Más luego, además, los marineros, porque, a ver, no olvidemos que él ha sido también ya capitán de su propio barco, que luego, por una serie de azares, tiene que venderlos y el rey le persigue, etc. Pero él tenía un nivel de conocimiento del siglo XVI, pero, ojo, con un nivel de conocimiento muy más práctico que quizás la parte teórica. Él sabía cómo tenía que hacer. Por tanto, este tipo de fortaleza del conocimiento es importante. Y hay algo que también hay que distinguir. Que él se ha enfrentado en la guerra, porque estuvo también en la batalla de Orán. O sea, quiere decir que hay una serie de elementos de psicología práctica, muy importantes desde el punto de vista cognitivo, que a él también le ayudan. Esa experiencia anterior le ayuda precisamente a saber cómo enfrentarse a los elementos. Vamos a continuar un poco con el siguiente. El coraje. El coraje. ¿De dónde sale el coraje? ¿Qué es lo que hay que tenga esta persona? El coraje parece que todo el mundo lo puede entender, porque es cuando interiormente se mueve la persona, ¿verdad? Es como decir, oye, es como soy un pequeño volcán de actuación, de psicología. Porque la psicología, Jesús, que tú trabajas, es una psicología muy práctica, muy de acción, de realización, no solamente de teoría. Y ahí viene el coraje del cano. ¿Qué le sale a él? Porque yo cuando te leía, prefiero que lo hables tú. No, bueno, a mí no me importa que lo cuentes, porque tú has tenido la gran ventaja de que has leído el artículo antes de que diera la luz. O sea, que tú has visto un poco cómo era el bebé en pañales y cómo estaba. Pero la parte del coraje, que además da título precisamente aquí a la ponencia, tiene que ver mucho con esa parte de, diríamos, un poco de valentía, de lo que él demostró. A ver, hay una contradicción, porque luego cuando veamos el perfil desde un punto de vista, diríamos, de la grafología, vamos a ver que ese coraje tenía que ver a veces con una sensación más bien práctica, porque era un hombre muy reflexivo. No era impulsivo, era un hombre bastante reflexivo. ¿El coraje dónde lo va? Pues muy fácil. Hay una serie de debilidades que él tiene, como es el barco, o sea, que luego también lo vamos a ver, pero hay una serie, cuando yo hago el dafo, veo que hay una serie de debilidades que él tiene, como es el barco, que el barco se ha hecho ya 20.000 leguas. Ojo, que se ha hecho 20.000 leguas un barco de madera. Si la gente no sabe, pues hay esa debilidad que está sobrecargado, porque a la Trinidad, cuando tiene que hacer una serie de trabajos fuera, debajo, la tienen que, bueno, pues él coge y sobrecarga su barco. También el tema de los destrozos, la broma, la broma. La broma es un gusanito que se come la madera, que es peor que las termitas, porque además sobrevive debajo del agua. Lo vemos ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es la otra. La vuelta la comienza en solitario, porque la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, él estaba con la Trinidad, desde las Filipinas hasta la parte donde ya la Trinidad ya no aguanta más, porque el barco ya se estaba uniendo, pues entonces comienza y él decide, en lugar de esperarse tres meses, dice, no, no, me tengo que marchar, me tengo que marchar. Y luego, sobre todo, hay un enemigo que a todas este tipo de navegaciones atlánticas le produce, que es precisamente el escorbuto. Yo me enteré, porque no lo sabía, que el famoso dulce de membrillo no tenía nada que ver con su situación, pero hay algo muy claro y es, él no tuvo escorbuto, ni nadie, ni siquiera Pigafetta, que era el narrador famoso. O sea, los 18 personas que sobrevivieron, ninguno tuvo escorbuto. Mira que comieron igual, comieron ratas, comieron serrín, comieron las velas, que tenía una parte de zona de cueros, de vaca que cocían y tal, o sea, pasaron una verdadera hambruna. Ese es coraje. Jesús, hay algo que a mí me llamó la atención mucho, cuando yo he leído, era un hombre que tenía pasión por las cosas, y he utilizado un término, pasión, sí, hay que utilizar también, afectivamente los términos, pasión por las cosas, porque si no, ¿de dónde le salía la fuerza, el coraje? Pues mira, te voy a decir, él es el hijo mayor de ocho hermanos, y su madre Catalina era viuda, se quedó muy joven viuda, y él hacía un poco la labor de padre, además de hijo mayor, con lo cual luego, en su testamento, intenta dejar precisamente a todos sus hermanos y hermanas, me vais a permitir la palabra colocados, cada uno tiene su renta y tiene sus posiciones y demás. Quiere decir, hay tres pasiones que le mueve, una, la familia, importante, dos, siempre, es el hecho de trabajo, porque él, después de terminar esta gesta, que él le da importancia, pero tampoco le da demasiada importancia, él se queda, durante dos años, se queda precisamente en Dique Seco, se queda en la corte, da vueltas y tal, y hasta que no está en Loaiza y hace una nueva flota para ir a Filipinas, él se queda ahí, y está como abandonado, está pasándolo mal, en realidad, luego aparece eso como una persona triste, a pesar de que tenía varios hijos y mujeres y tal, pero se queda triste, porque lo que quiere es navegar, navegar, y es curioso, esa es su pasión, la navegación. Y luego hay un tercer elemento, la gente, le importa muchísimo a la gente, la gente que le acompañó en el viaje, la gente que dejó con la Trinidad, que la apresaron los portugueses, le importaba mucho a la gente, muchísimo, porque se ha hablado en la mayoría de las biografías, es que era una persona taciturna, solitaria, para nada, cuando tuvo que estar achicando, en la nave, en la nave Victoria, estuvo precisamente él también achicando agua, quiere decir, él era uno más, él era el capitán, pero era uno más, entonces, varios autores, que ya he leído, como Arteche, como el propio Azorín, que también escribe en crónicas, etc., él está hablando siempre de que él es uno más, siempre es uno más, por eso, las tres pasiones, familia, navegación, el mar, todo lo que hay relacionado, y lo tercero, su gente, su dotación. Jesús, llegamos a la mitad del programa, como se ha completado esta segunda virtud, fortaleza, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir a continuación, hablando de la humanidad, que es tan importante como el coraje. Por supuesto. Bueno, pues amigos, una pequeña pausa, estamos en el programa, pues ya de nuestro tiempo, exponiéndoles, nada más y nada menos, que el aspecto, el perfil psicológico del gran marino Juan Sebastián Elcano. Seguiremos con ustedes. Episodios como el que realizaron Magallanes y Elcano, fundamentalmente Elcano, que están cargados de heroísmo, de entrega, de sacrificio, contribuyeron a forjar y a formar en el siglo XVI y siguientes la idea de una España imperial. Y contribuyeron personajes como Juan Sebastián Elcano, no lleno de sacrificio, pero sin embargo, con unos valores, unas virtudes que solamente los muy elegidos, los que mantienen una vocación muy adecuada a ellos mismos, pueden realizar. Eso mismo nos ha ido exponiendo en la primera parte del programa don Jesús Rodríguez, Rodríguez, que está haciendo un análisis, un perfil de la personalidad del Cano basado en las fortalezas de la persona. Jesús, estamos en la segunda parte y nos habíamos quedado en la fortaleza humanidad. ¿Cómo es Elcano en este periodo de estudio que hiciste? ¿Cómo le ves? Bueno, lo hemos dicho en la primera parte. Luego, cuando lleguemos a la parte de la grafología, que es lo que nos queda más evidente de él como interpretación, lo que nos estábamos centrando ahora es en la inteligencia emocional, porque este es un personaje que yo le he dotado de una gran inteligencia emocional. Bueno, estaba hablando en la primera parte de todo lo que estaba haciendo como inteligencia práctica, como una situación de una persona cargada de emociones, como una persona que se había enfrentado, porque si leemos un poquito de él, ya que se celebra su 500 aniversario de la Vuelta al Mundo en este año, en este año, la ponencia se hizo el 20 de septiembre, que es cuando él toma la nave y es cuando él toma todas esas decisiones, irse solo, enfrentarse a los elementos, elementos que él no sabe, no sabe, porque luego he de advertir una cosa importante y es que para nosotros ese famoso océano, no solamente el del océano Atlántico, era lo que llamábamos el lago español, porque realmente él, después de esta travesía, multitud de españoles, le utilizaron precisamente para ir a América, para volver y también para ir a toda la parte que nos correspondía según el tratado de Tordesillas. No me enrollo en este sentido. Lo que quiero es, sobre todo, dar una idea de qué es la inteligencia emocional en él, cuál es su humanidad, qué es lo que le hace ser una persona muy humana, qué es lo que le convierte. Pues hay tres cosas que tiene que ver. Uno, el apego. Ahora mismo en psicología, la mayoría de los profesionales de la psicología utilizamos el apego como algo importante. El apego tiene que ver con las figuras de apego. He hablado antes de su madre como una persona importante. ¿Por qué es importante? 27 años después de la muerte del cano, ella sigue llamando a la puerta del rey porque él tiene una deuda con su hijo. 27 años. 27 años yendo a llamar a la puerta del rey para que le den esa ayuda, esa renta que le habían prometido. Día a día. Imaginemos cómo sería el hijo si su madre era así de perseverante. Imaginemos. Bueno, pues ese apego, esa idea de amor, lo he visto antes cuando hemos dicho de la dotación. Él nada más desembocar precisamente en lo que es el desembarca, en Sanlúcar, pero en realidad donde él quiere es hacer la vuelta completa y va hasta Sevilla tirado por bueyes. Cuando él desembarca, lo primero que hace es escribir la carta y dos, preocuparse sobre todo por la gente que está en Portugal apresada. Primer punto, amor por los demás. Segundo punto, lo más importante, su dotación. La gente. en el testamento hay un todo, una panoplia enorme de personas de las que él se acuerda de su lecho de muerte. Él se acuerda de multitud. Hay multitud de páginas que llenan su testamento. En el testamento que tú has manejado aparecen los cargos, diríamos, las funciones. las funciones de la nave. Efectivamente. Y no hay distinción, ¿no? Ninguna. Lo mismo puede ser un llamado contra maestre o que puede ser un grumete. Un grumete que hay al principio que hay también pajes, que hay personas que son de calafate, que son mozos de vela y tal. O sea, hay toda una dotación al principio y también les lega dinero. También les lega de sus rentas. Este señor, a ver, a diferencia de Magallanes que era un soldado y que él quería tener nombre, poner nombre a lo que ellos descubrieran, o a lo que su flota descubrió, hay un pasaje, hay precisamente todo un paso de Magallanes, hay un satélite que se llama Magallanes. Sin embargo, del Cano, salvo nuestro buque de escuela, hay pocas noticias al respecto de él porque me hablaban de hace una cofrada en el Congreso, me decían que de su monumento habían quitado precisamente lo que tú decías antes porque les parecía que no era vasco, ¿no? Pues, bueno, pues no ha dejado una huella, el Cano no ha dejado una huella y cuando tú empiezas a descubrir ese personaje te das cuenta de la gran humanidad que este hombre tenía porque él descubre todo lo que descubrió y en realidad no se ha dejado una huella como tal, solamente ese escudo que le hacen al principio y también a una renta que al final no llega a gastar. Que Carlos I no cumplió. No cumplió. Y Felipe II por supuesto tampoco. Correcto. Es decir, que le prometieron una renta, yo cuando te leía una renta que en aquella época era elevada, ¿no? De 500 ducados, o sea, era una renta, estamos hablando que los ducados, quiero hacer un parangón, la rata, costaba, las ratas del barco las pagaban a ducados, o sea, que el ducado en aquel entonces, imaginemos que pueden ser como los famosos los famosos billetes de 500 que nadie ha descubierto ni nadie ha visto, pues es así, un ducado puede ser 500 euros, o sea, estamos hablando de una renta importante, a lo mejor unos ciento y pico de euros. Pero no cumplieron los reyes, claro, no nos vamos a meter nosotros en los motivos y en el porqué, pero por un lado yo quiero destacar este sentido imperialista de Carlos I, de Felipe II, quiero destacarlo, pero sin embargo les desborda, ¿verdad? Todos los acontecimientos a estos personajes, a estos reyes, les desborda los acontecimientos a los que ellos se están enfrentando y no consideran la hazaña como tal, la hazaña? A ver, es que nos hace dudar Jesús, todo esto. Hombre, vamos a ver, a ver, lo que viene el cargamento, que viene el famoso clavo y lo que nosotros ahora mismo vamos a cualquier supermercado y lo compramos, la especiaría, lo que nosotros llamamos en esos tarritos pequeños, pues para ellos eran de todo, era como una especie de bálsamo de Fialabrás, era como lo más exquisito, lo más exquisito. Ese fue el motivo de buscar, de buscar caminos. Efectivamente, de buscar caminos. Claro, de ahí el cargamento que vino financió precisamente toda la flota que hacía tres años. Ojo, que en el archivo de Indias viene recogido todas las tasas, sueldos y todo lo que hay, porque ojo, hay una cosa que yo quiero distinguir, que también voy a hablar de Pigafetta, aunque no me cae bien nada bien, pero él es el narrador, el cronista del viaje. No me cae nada bien porque no habla precisamente del cano. En todo momento le elude, porque él dice que él estuvo en contra del motín contra Magallanes y él considera que no es. Además, Pigafetta es noble y él, y el cano, no lo es. Es hijo de algo. Por lo tanto, hay una diferencia clásica, racista, entre ambos. Quiero hablar de que los cronistas, todo está recogido en el archivo de Indias, porque todos los barcos y todo lo que se llevaba a América o cualquier sitio, todo había una especie de narrador que te recogía día a día lo que sucedía. De ahí se crearon las cartografías en los barcos. Bueno, de lo que he leído es que Pigafetta escribió en las camisas porque se quedaron sin papel. Escribió en los sitios más absurdos la famosa crónica y escribían, ya lo digo, como no desembarcaron en meses, pues se le terminó porque todos los días se escribía. Bien. Después de este carácter humano que ya de por sí es una gran fortaleza, nos queda algo que también llama mucho la atención y tú lo vas a explicar, que es la justicia. La justicia. La cuarta fortaleza de Juan Sebastián Elcano. ¿Cómo puede ser que una persona perseguida por la justicia, la justicia en este caso humana, la del rey, porque hace ese tipo de... Pero claro, tú te das cuenta de por qué le vende a la gente italiana, le vende a los Savoyas, les vende el barco. Porque quiere pagar los sueldos de los navegantes, de los marineros. Él está... A él le deben dinero porque él está con el cardenal Cilneros que va a la batalla de Orán y él presta el barco, precisamente lo alquila al rey precisamente para esa batalla. Y los reinados en aquel entonces, pues no, los reinos en aquel entonces no pagaban. Por lo cual, este hombre se queda sin dinero y tiene que pagar a esos marineros y a esas familias. ¿Qué hace? Pues que lo vende o lo malvende a esta gente que son amigos de España porque es un barco con armamento, etcétera. Y al final, él lo hace como una labor humanitaria. Es de justicia el que realmente la gente no pase hambre. Por tanto, ahí tenemos el primero, por justicia. Dos, he dicho antes todo relacionado con lo que tiene que ver con esa parte de justicia real que tiene. También él implora la justicia divina, por supuesto. Pero hay una segunda justicia que tiene que ver sobre todo con lo que llamaríamos la dinámica de grupo. Tú comentabas antes y una buena observación que él trata a todo el mundo por igual. El leal, ¿no? La lealtad. Correcto. Es uno de los elementos que forma parte de su idiosincrasia y de su talante. Tiene que ver precisamente con eso, lealtad. Y él es leal como tal. Lloran cuando se despide precisamente del capitán de la... precisamente de la Trinidad. Cuando se despiden se dan un abrazo los dos llorando. Estamos hablando de que hay una enorme preocupación porque él lo deja, él lo deja y demás. Porque tiene que ver con eso, de que él se va a una aventura, él se va a volver por el camino que dijo. Pero hay una cosa que dentro de la justicia quiero que tenga que ver con la parte del grupo, de los navegantes, de la dotación. ¿Qué tipo de liderazgo es el que tiene Juan Sebastián O'Elcano? Es decir, ¿qué líder es Jesús? Esa es la principal fortaleza, esa es la principal fortaleza que, a diferencia de Magallanes, que era una persona, un líder tosco, una persona brava, guerrera, una persona con una serie de problemas de tipo, porque era un soldado. Era una forma, su forma de comunicarse era por órdenes y si no por castigos, porque bueno, él corta la cabeza a varias personas, del motín y demás, no los condena. Y claro, se queda sin dotación. Al final, alcano le perdona la vida porque si no, es que se queda sin contra maestres ni nadie. Bueno, ¿qué tipo de...? Bueno, pues yo utilizo una teoría que es la teoría de Blanchard y de otro autor acerca de la psicología de las organizaciones. Él tiene lo que llamaríamos un liderazgo situacional. ¿Qué palabras es esa de situacional? ¿Es líder según convenga? Sí, eso sí. Es situacional. Esta persona forma parte de ese tipo de liderazgo de personas que tú tienes dentro de tu equipo y que te resuelve muchísimos problemas. Porque es una persona con grandes habilidades de mando. Prueba de ello es que es elegido por la dotación. Precisamente para que le nombren. Ojo, Pigafetta, enemigo suyo, no se queda con la Trinidad. Se va con él. Quiero decir que hay una serie de elementos muy esclarecedores que dicen que en este hombre confiaba la tripulación. No hay motines. No hay motines. Y él, cada vez que tomaba una decisión, se lo hacía partícipe a la dotación. ¿Queréis que desembarquemos en el Cabo de Buena Esperanza? ¿Qué os parece? No creemos. Pues ya está. Pues no desembarcamos. Si queremos, pues desembarcamos. Es decir, él, cuando va a dar una orden, el contenido, la dotación de la nave, lo conoce. no pueden pensar por capricho, hemos parado aquí o seguimos la ruta tal. Entonces, no me digas que si nosotros podemos trasladar o trasvasar este concepto, estamos hablando de un equipo de trabajo. Así es. De un equipo técnico, incluso. Por eso. porque habría marineros entre esos 18 que tuvieron un conocimiento de la ciencia entrecomillada, pues al mismo nivel que el capitán. Seguramente. Porque la experiencia en ese caso era la que daba el conocimiento, no los libros. Y los capitanes adquirían el saber por la experiencia y no por el libro. Aunque este autor, Jesús, yo cuando te leía, yo he dicho que era un renacentista culto porque él leía sabía latín. Así es. Es decir, en aquella época, claro que el latín era un idioma culto universal. Estamos hablando del ámbito europeo. Quien sabía latín conocía los grandes textos de la antigüedad clásica. Pero él sabía latín. Luego, no era un vulgar marinero. Es un detalle que yo quiero que tú insistas en ello, Jesús. Sí, bueno, vamos a ver. Cuando él se hace cargo, cuando él se hace cargo de la nave Victoria, de la NAO Victoria, porque no es nave, ni es galeón, ni nada por eso, es de la NAO, que es pequeñita, porque tiene menos de 120 metros de eslora, él diríamos que toma esas decisiones y sobre todo está basado en algo como tú dices, en la parte del conocimiento, lo que hemos dicho antes de su fortaleza, el conocimiento, la sabiduría, porque él tiene mucho que ver precisamente por lo que está leyendo. Realmente él es una persona culta y él hace que todo el mundo coopere en ese tipo de sabiduría, él hace que precisamente los grumetes, la gente que está ahí se lemente. Entonces, hay una parte que te decía antes que cuando él capitanea la nave se convierte en contable, se convierte en contable, quiere decir que él sabe de álgebra y él sabe de matemáticas, lo que sería ahora mismo una persona que sabe de contabilidad, él lleva la contabilidad, lo que se ha gastado, lo que no se ha gastado, lo que se ha hecho, cuántas toneladas lleva, ojo, cuántas toneladas lleva, cuántos barriles y demás. Él era consciente en todo momento de lo que llevaba en la carga. En la carta que él manda precisamente al rey Carlos I, él lleva un pequeño cofre guardado donde aparece una serie de material que eran que eran unos clavos selectos que le habían dado en uno de los puertos donde había. Quiere decir que él es consciente en todo momento de lo que lleva, a quién lleva, cuáles son los cargos que lleva y cuáles son las decisiones que tiene que tomar. Bien, Jesús, estamos haciendo un retrato muy completo de Juan Sebastián el Cano, pero tú has utilizado un elemento que yo te animé a que lo utilizaras porque me parecía que tu trabajo lo requería. Su firma, el estudio grafológico de una persona también ayuda a conocer a la persona. No solamente podemos utilizar una vía para conocer, para conocernos. Háblame de eso, de la grafología. Háblame de su firma y si la pueden poner en pantalla, ahí la tenemos. Bueno, esta firma, esta firma es, a ver, cuando él hace la gesta, él tiene 36 años, él muere con 38 y esta firma es la de su testamento. Claro, si vemos este tipo de firma, vamos a ver dos elementos que son novedosos y que yo quiero también indicar que en el título lo han puesto, porque han puesto del cano, separado. Y aquí, si os dais cuenta, aparece precisamente la J con dos columnas, aparecen dos columnas a la derecha y a la izquierda. Los marineros utilizaban como la soga, la cuerda, lo utilizaban en sus firmas habitualmente. Hay un montón de firmas que tienen porque en la dotación de la NAO para que el archivo de India les pague, tienen que hacer como una firma. Entonces, todas las firmas son preciosas. Os voy a decir que esta es la más simple. Pero aparecen dos columnas que tienen que ver con ese tipo de maroma que ellos utilizan para la nave, que son lo que llamamos ese tipo de cuerda. Bueno, alguien de marinería me va a regañar por decir esto de decir la paroba, soga, baloma y tal, cuando ellos lo que llaman es el cabo. Cabo. El cabo. Esos son los cabos que utilizan en velas. Bueno, pues, si os dais cuenta, hay un elemento que quiero que distingáis y es del cano. Del cano. Y él lo distingue en la parte de abajo. No lo pone en la parte de la derecha, sino que lo pone en la parte de abajo. ¿Qué nos hace visualizar esto? Pues si queréis para que si Juanjo nos coloca el siguiente, que sería el perfil que hay de la escritura y la firma. Pero hay dos elementos como son el apellido que pone del cano, no el cano como lo entendemos ahora, porque hay una gran idea. Y luego, si lo veis aquí, es el retrato. Hay un gran control emocional en las letras que aparece. Es una persona introvertida y sensible, de una gran discreción. En los escritos que él hace, en la carta, es una persona muy discreta porque no cuenta los avalteares que han sucedido. Ojo, que esta gente lo ha pasado bastante mal cuando los 40. En el trópico y demás, hay una serie de tormentas, de situaciones muy convertidas. es resiliente, es una persona que llamaríamos ahora mismo una persona de gran resiliencia. ¿Por qué? O porque es una persona con una vida interior rica y una combinación entre lógica y emoción. Una persona muy controlada que me decíamos al principio. Una persona testadura, con una gran perseverancia, lo hemos dicho antes que provenía de la madre. Coraje. ¿Cómo aparece sobre todo el coraje? Pues sobre todo en las últimas letras. El coraje es con la firmeza con la que firma. Hay gente que dice bueno, la firma aparece como una firma desvaída, una firma sin una fuerza. No, todo lo contrario. Esas columnas, ese cabo que aparece a los lados, indica que todo está compactado, que todo está con un gran coraje. es decir, yo hago las cosas porque tengo una gran valentía. La ascendencia, en todo momento aparece su, aparece muy claro su apellido. Ojo, aparece el apellido del Cano, que era como realmente se le conocía en Etaria. Nosotros lo hemos conocido posteriormente como el Cano. Y luego, lo último, lo que yo decía antes de esa gran parte de inteligencia emocional. Inteligencia emocional tiene que ver con la resiliencia. A pesar de todo lo que yo estoy sintiendo, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis situaciones amenazantes, yo tengo esa capacidad emocional de autorregularme y autocuidarme. Jesús, estamos al final del programa. ¿Hay algún dato, algún detalle más que completa tu trabajo, tu estudio? que sí. vamos a ver, una de las fortalezas que yo hablaba era de la espiritualidad. Nos hemos dejado un poco por alto lo que era una fortaleza. Yo he hablado en el trópico de los 40, trópico de los 40, que aparece precisamente lo que sería el 40 de los 40, que son 40 nudos y trópico de los 40, aunque uno le llaman 50. Ahí se producen vientos huracanados que lo que hacen es que un barquito pequeño, así nos ponen la foto, porque hay una foto en una de las que aparece precisamente como fortalezas, que tiene que ver con la espiritualidad. y se ve el barco como ellos están de rodillas implorando, porque la Virgen, la Virgen de la Victoria, que es precisamente la que estaban implorando para que, si salían de esos vientos, esos vientos duran una semana. Estamos hablando de que el barco sube, baja, se escora, es tremendo, porque las olas son bastante fuertes. el barco baja, se hunde, o sea, imaginaros lo que es el hecho que vivían. Entonces, cuando pasó todo esto, después de haber roto las velas, el barco, pues, imploran a esta oración que yo te he pedido que leas precisamente, porque esa es la oración que dijo el cano con su dotación precisamente a la Virgen de la Victoria. Quien vaya a Sevilla, en los reales Alcázares de la ciudad, está la Virgen de la Victoria con esta oración que se tiene en pantalla y que con ella vamos a terminar el programa. Jesús, si se desencadena el huracán de las tentaciones, si las tribulaciones están a punto de doblegarte, mira a la estrella, invoca a María. Si el orgullo, la ambición y la envidia amenazan sumergirte en su oleaje, mira a la estrella, invoca a María. Si la ira, la avaricia y la lujuria hacen zozobrar tu frágil navecilla, mira a la estrella, invoca a María. Jesús, con mejor final, no podemos concluir este programa. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu trabajo y que hay que continuar con el título del principio del programa. Fortaleza, coraje y audacia. Pues eso mismo, amigos, les queremos transmitir a ustedes. En la vida hay fortaleza, coraje y audacia fundamentales para reforzar la personalidad y conseguir metas que aparentemente son difíciles de alcanzar. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ya saben, cada semana Huellas de Nuestro Tiempo estará con un nuevo tema. Muchas gracias. ¡Gracias!